¿Usted a quién le va en el Mundial, por cierto? Me gustaría un enfrentamiento final entre Portugal y Argentina. Ah, para que Messi y Ronaldo... Claro, estos dos grandes deportistas se debatan, se enfrenten en una gran final. Me encantaría, ¿no? Por supuesto. Vi que Ronaldo va a ir para un equipo árabe, deben pagarle mucha plata, pues. Los equipos pagan bien. Supuestamente los árabes pagan muy bien. ¿Viste que Pelé estaba enfermito? En las redes lo habían matado, porque en las redes matan a todo el mundo. Pero ya está recuperándose, el gran Pelé. Bueno, eso yo creo que ya es costumbre en las redes. A mí una vez me mataron. ¿Sí? Sí, y me llamaron de casa, de San Cristóbal, llorando. Y entonces, ¿y usted no le pasó nada? Pues no está respondiéndole. Entonces, no, pero es que me dijeron que usted se murió. A la verdad, larga vida. ¿Qué se me sale? ¿Tú sabes que en el análisis sobre el país, uno de los primeros que ve es el tema de la justicia? Porque si aquí hubiese justicia de verdad, se cumplieron las leyes, pues el país tendría opciones. No estaríamos como estamos. El problema es que aquí todo el mundo se salta la ley, sobre todo desde la esfera de la política. ¿Te acuerdas aquel magistrado que se fue, que dijo que lo citaban a la vicepresidencia y le daban órdenes? La intromisión de la política permite que se viole la ley, pero además que se metan otros factores no tan dignos como los políticos, entre comillas. Si no empieza a meterse cualquiera que pone plata para que me liberes a un narcotraficante, un asesino, lo que sea, un delincuente. Porque se corrompe. Cuando tú no tienes una ética del ejercicio profesional, pues se convierte en una oportunidad. Y en Venezuela hubo un cambio en el sistema judicial, apenas entró el gobierno de Chávez, dirigido por Miquelena. Entonces cambiaron a todos los jueces y empezaron a meter a cantidad de gente. Y tú lo sabes porque a ti te tocó en la inspectoría de tribunales chequear eso. Gente que no tenía dos méritos suficientes, que respondía a llamadas. Y hoy en Venezuela es fundamental que el sistema judicial, nombramos una comisión concilia de Diosdado. Y supuestamente era prioridad. Es fundamental que la justicia administre bien, con criterios apegados al derecho, la constitución y las leyes. Para ver si logramos que nos respetemos. Bueno, fíjate, tú te paras en Caracas, en un semáforo, y te empiezas, está en rojo, o sea, te toca parar. Y empiezas a... ¡ ממ�! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡No lo come los motorizados! ¡Los motorizados! Que son trabajadores, yo los quiero mucho, pero son unos arbitrarios. Exactamente en cosas. Entonces, si tú no respetas ni siquiera un semáforo, imagínate tú. Hay una teoría, yo la comentaba la teoría de la ventana rota, Es que si tú no respetas el semáforo, después no respetas la constitución ni la ley ni nada, porque eso es una cadena. Si tú rompes una ventana y la dejas rota, todo el edificio, toda la casa, todo se deteriora, porque si no lo vas arreglando, un carro que no lo repara, lo vas para después, se termina parando, ¿no? ¿Qué harías tú, pensando en una reforma del Poder Judicial para estabilizarlo y lograr que la gente no solo tenga confianza, sino que haya una administración justa de la justicia? Bueno, fíjate Kiko, primero que todo, de ser con la voluntad de Dios y el favor y el voto de los venezolanos, lograr ser el presidente de la República de Venezuela, lo primero que haría es una revisión exhaustiva de todos los poderes, de todos los poderes, pero para ello hay que hacer una descentralización de los poderes, el poder municipal, el poder estatal y el poder estatal. Y luego los poderes que conforman, yo eliminaría estos dos poderes que llaman el poder moral y el poder electoral, que eso no sirve para nada, en absolutamente para nada, y no lo digo yo, eso lo sabe Raimundo y todo el mundo. Sin embargo, dejaría los tres poderes que en un país democrático, social, de derecho y de justicia, solo deben existir tres poderes, un poder que legisla, un poder que controla la justicia y un poder que obedece, cumple y hace cumplir la justicia. Sería el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y hacer una revisión exhaustiva de todos y una separación de estos poderes, autonomía total, en absoluto. Hoy en día no es así. Hoy en día los tribunales para administrar justicia primero tienen que ver, pero ¿por qué eso? ¿Por qué es ello? Porque es que el 98% de nuestros administradores de justicia son puestos con un... Puesto a adeo. Sí, dedocracia y no meditocracia. Y lógicamente entonces que si usted, yo le doy una orden y usted no lo respeta, usted se va para afuera con un plumazo. Mientras que si se va a concurso de oposición, tal y cual como lo establece tanto la ley de ingresos a la carrera judicial como la constitución de la república, pues entonces ya usted es un profesor, o perdón, un juez titular y lógicamente que no lo pueden sacar con un plumazo. Y eso es lo que pasa y por eso es que nuestro poder judicial está caótico. Hoy en día yo siempre traigo a colación y se lo hago a saber a todos mis alumnos, pues yo soy profesor universitario, tengo más de 25 años dando clases de pregrado y posgrado, y yo les digo, justicia tardía no es justicia, sino por el contrario es una verdadera injusticia, porque si usted me va a juzgar, dígamelo de una vez. Si soy culpable, dígamelo de una vez. Pero si soy inocente, entonces van a esperar tanto tiempo para decir, disculpe, el Estado se equivocó, usted no tiene nada que ver aquí. Ay, ¿quién me paga el tiempo que yo estuve detenido? O vamos a pensar que no estuve detenido, que me pusieron bajo una media cautelaza. Pero el día no a su prestigio. Claro. A su vida. El que dirá, la gente no sale. Y es más fácil quitarse el decir usted era culpable a que decir usted era inocente. Queda la duda ya sembrada. Ahora fíjese, la estabilidad jurídica es fundamental para las transacciones económicas, porque el dinero es muy cobarde, nada más cobarde que un dólar. Y lo estamos viendo ahorita con la subida, el alza del dólar, que no te justifica, sino que responde a miedo y a otras situaciones. Pero si logramos que haya confianza en las leyes, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Porque el TCJ agarra y en la Facultad de Humanidades hay un problema en una elección de dos votos y se mete cuando eso le compete al Consejo Supremo, al Consejo Nacional Electoral, o a la Comisión Electoral de la UCB. Eso no es un problema del TCJ. Pero el TCJ, además todas las decisiones del TCJ son favorables al gobierno, sea lo que sea. Uno no ve que haya justicia. Y además, mientras hay una gente que mete unos casos y duran años,